Yo necesito confesarte cosas, Daniel. Tú me... me has engañado, que tú dices que no es engañar, pero bueno, yo lo llamo así, ya sabes, en Valladolid somos muy... Tú me has puesto los cuernos todos los días, o casi todos. Me has engañado. A lo mejor tienes razón, ese engaño es más pequeño. ...que el que yo te he hecho. Posiblemente. Yo... soy una mujer... que no he sentido un orgasmo en mi vida. Entonces ya se engañan muy bien.